¿Qué es la experiencia desarrollada en conjunto con la empresa asociada de las pisciculturas? La experiencia desarrollada en conjunto con la empresa asociada de las pisciculturas tiene relación con el tratamiento de efluentes en base a una tecnología microbiológica proveniente de Japón cuya principal diferencia de lo que hoy día existe es que trabaja en base secuencial de procesos aeróbicos y anaeróbicos. Esto nos permite dos cosas. Una, que se reduce o prácticamente no genera lodos como proceso de tratamiento solamente una entrada de agua contaminada y una salida de agua con mejores características respecto a su entrada. Los resultados mostraron que logramos abatir más del 80% de la contaminación lo cual es un tremendo éxito para los resultados del proyecto. La otra ventaja es que es una tecnología que trabaja en procesos microbiológicos pero no produce dolores. Los que conocen de estos sistemas saben que está cerca de un proceso de tratamiento contaminado con materia orgánica suele ser un poco desagradable por la emisión de dolores pero esta tecnología no produce dolores. Y la tercera ventaja es que es muy fácil de operar porque trabaja en base a flujos sobre un canal que técnicamente se le llama flujo pistón a diferencia de reloj activo que es un reactor biológico que hay en la microbiología que está dinámicamente operando minuto a minuto y hay que tener un control sobre ello. Aquí prácticamente estos sistemas no requieren control, solamente el control de un flujo adecuado de entrada y salida y el sistema prácticamente no requiere la intervención de un operador. Los resultados mostraron que efectivamente hay un abatimiento muy importante tanto de la contaminación directa que es la materia orgánica pero la contaminación indirecta que son los nutrientes nitrógeno y fósforo y nitrito y nitrato lo cual genera un plus adicional sobre los vertimientos del medio ambiente que sabemos que emitir nutrientes generan daño. Entonces hay muchas ventajas sobre los resultados de este proyecto que esperamos prontamente puedan llegar a la industria y tener tratamientos industriales con esta tecnología. Este es un proyecto que se desarrolló en conjunto con la empresa privada, con Multiex y Salmones Chile. Agradecer a ellos por la colaboración que nos dieron. La experiencia de investigación se realizó in situ en sus instalaciones con las características propias de sus efluentes. Creo que fue una alianza que enriquece el mundo de la academia y de la investigación que nos hace más responsables en usar los recursos para investigar y creo que ha fortalecido considerablemente en tener los resultados que hemos logrado producto del gran apoyo que hemos recibido de la industria privada para poder concretar toda la actividad y los resultados que hemos generado.